El grupo ha tenido una sentencia de salida, primer partido de cuartos de final, 11-19 para la pareja de Rojo, Raúl y Fran, están jugando contra Rubén y Edwin. El grupo ha tenido una sentencia de salida, primer partido de cuartos de final, 1-19 para la pareja de Rojo, Raúl y Fran, están jugando contra Rubén y Fran. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.